Eeeeeeeeeeeee Estaba por YouTube en los short y vi una cosa de Minecraft que no sabía Y se supone que una cosa muy vieja O sea, algo que ya se hacía hace tiempo, como de 2016 por ahí Y en todos estos años que llevo jugando Minecraft, no tenía idea Lo peor que llevo como 3 años aquí en YouTube, subiendo videos, haciendo directos Y nadie me dijo que se podía hacer esto en Minecraft Es que creo que es como una información un poco desconocida, pero bueno Quiero hacerlo por mi cuenta, me da desilusión vale así que voy a ponerle mundo wea, supervivencia, modo difícil por supuesto no, supervivencia no, yo que weon a ver permitir trucos si, modo creativo si, mundo wea 2 a ver quizá parido esto sea una estupidez o quizás se las den de sabios y pongan en los comentarios ah pero si el sabio ya lo sabía, eso estaba hace mil años se acaba de morir un aldeano aquí, pero sale weon mira, te rompe la cama pura weonado no, estoy en hardcore ahora si, mundo wea 3 yo siempre he querido aparecer en estos mapas y ahora que estoy pura weando en minecraft, me salen no bueno lo que he venido, armadura de diamante, vamos a ir con lo básico pa, espaleta de diamante, arquito normal y muchas flechas normales 346 minutos más tarde pum pa, arroba añá, a menos, 792, 128, boom vamos pa, uuuuuh ah vale, 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 aquí está, aquí está, aquí está, vale, nice caballero, vamos a ver dónde está el, la voy a hacer el dragón, portal, eh aquí está compañero ah, para que no arranque nadie, los ojos eh, 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 ah toma, 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 eso, vamos toma, 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 que, 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 que vale vale, ah Esto me lo esperaba ¿Pero cómo? ¿Cómo? Vamos a poner una cama aquí, ¿ya? Listo, tenemos cama Con permiso, con permiso, señores Imposible que el agua se haya roto Pero si estaba por aquí, mira, aquí están mis cosas ¿El agua? Ay, ay, ay Me faltan los pantalones y el arco Me cago en la puta Y un montón de comida me falta No, pero ¿y el agua? ¿Cómo es posible que el agua se haya roto? ¿Desde cuándo pasa eso? No, a mí no A mí no ¡Eta pico, sí! Vale, nice ¡Woohoo! Me estoy agarrando por el hueveo Tienes que lo había roto, hueveo Chuparla Abrela ya ¡Ah! Un poquito más arriba ¡Ah! Toma ¿Pero hueveo? ¿Por qué no se muere este culiado? ¿Qué le pasa? No, me lo están pegando todo, hueveo ¡Ah, la puta! ¿Puedes venir otro ahí? ¡Ah! Bueno, después de que te siguen siendo los pasitos al raro ¡No! ¿Pero qué haces esto de aquí? ¿Qué hacen aquí arriba? ¿What? ¿Qué hacen aquí arriba, hueveo? ¡Pero ya! Dime que podes procurar por hierro ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ah, hueveo! Vale, creo que a este no lo es que... ¡No, le queda uno ahí, allá! Poneme que esto... ¡No! ¡Enderman! Vale Este no tenía reja, así que creo... Un poquito más arriba ¡Pah! ¡Vale! ¡Va, ahora sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! ¿Dónde están? ¡Ahí! Me venía a pegar por la espalda rata ¡No! ¡No, pero no entiendo que le... ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué me pega? ¡Pero ¿Quién me pega? ¡Ah! ¿Pero me voy a comer? ¿Por si nos pega? ¡A ver, se lo voy a poner ahí! ¡Eh! ¡No lo puedo pegar de aquí! ¡Ah! ¡Le queda la P! ¡Le queda la P! ¡Le queda la P! ¡Le queda la P! ¡No! ¡Una flecha más! ¡Una flecha más! ¡Pah! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Ah! ¡Qué gay se volvió! ¡Quédate quieto, mamahuevo! ¡Otra más, otra más! ¡In your face! ¡Dragon! ¡In your face! ¡Experience, experience! Ahora Ahora se viene Lo que he estado esperando El huevo lo voy a dejar y nada Porque No influye en nada ¡Eh! ¡Pero si no te he mirado! ¡Pedazo de caca! Toma, güey Por la güey no Vamos a poner esto No, esto no es práctico Era esto lo que necesitaba Recién, no La P! De estrella solo Vale Ahí Ahí Voy a quitar la cámara Para que se vea mejor Ahí Y veamos si esto es verdad ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ven de hermano! ¡Ven de que tocan las pelas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡El último! ¡No es el último! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, lo tengo que matar el otro despegue! Bueno, chicos Eso era lo que quería comprobar No tenía ni puta idea Que esto se podía hacer En todos los años Es que Yo jugando Minecraft Nadie me lo había dicho Y yo tampoco sabía O sea, nunca lo había visto Es primera vez que lo veo Y fue ahora, ahora En 2022 Lo acabo de descubrir Bueno, y esta guay Creo que tiene mil años ya Me hacía ilusión hacerlo Así que eso Nos vemos ¡Suscríbete al canal!